Acabo de dar a conocer, publiqué una ley de amnistía, porque si los que participaron nos dicen, nos dan información, o los que saben de dónde están los muchachos, los apoyamos con amnistía y les damos protección. Y aprovecho para volverlos a exhortar a eso, que nos ayuden, porque lo que más nos importa es saber sobre el paradero de los jóvenes.